El primero para César Delgado, el toque de Delgado, ahora sí la habilitación de Domínguez, Ruben, 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 ¡desurdado! Magnífico, este es el pase de Neri, por detrás de Coti, para una definición estupenda de Marco Ruben, fíjense el pase. No llega Coti Fernández, tampoco cierra Cáceres y ya resolvió. Les dije que Neri Domínguez era el dueño del partido, desde su cabeza, desde su cerebro, desde sus pies, emerge lo mejor del fútbol, de centrar una definición de un delantero letal, con una frialdad resuelve.